Caporales, señor de quillacas, únicos y verdaderos dragones del caporal, fuerza dragones Soy caporal y lo voy a demostrar Mantinando melodías Bueno, vamos Como canta, como mueve, sus caderas al compás Como canta, como mueve, sus caderas al compás Esta salla es boliviana, de los yungas tradición Esta salla es boliviana, de los yungas tradición Si no cantas, si no bailas, disfrutar, nunca podras Si no cantas, si no bailas, disfrutar, nunca podras Porque el amor hace la fuerza Caporales, señor de quillacas Caporales, señor de quillacas, únicos y verdaderos dragones del caporal Fuerza Dragones Estás escuchando a DJ Black Ahora vamos a cantar la canción que está teniendo usted, ¿verdad? Hay mentira Hay mentira en tu forma de mirar Hay mentira en la sombra de tu piel Yo lo he notado, me has engañado Nunca lograste ser de quien Pasa el día, la vida sigue igual Vuelvo con vos, yo aquí en mi lugar Y poco a poco, me vuelvo loco Y tu recuerdo Oye, tú, 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 tú no tienes corazón Tú, 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 tú que sabes del amor de vida Tú, 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 te quiero yo de sol Tú, 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 siempre Caporales, señor de quillacas Andinando melodías Y si quieres ser Tú, tú, si no eres perdido Tú son más intensos Que los bendigos Te dirán tantos No te sientas un poquito Tú no se conforman Hasta con un toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los sabores prohibidos No vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un rostro tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cuando hacemos el amor Nos comemos gritos ¿Por qué será? ¿Es la verdad? Que el sabor del cielo Y se está pecando Un rostro tan verdaderos Caporales Caporales Señor de quillacas Estás escuchando A DJ Black Y ya 때 Y ya te dijeron Y ya te dijeron Fuerza Dracones Y ya te dijeron Baila al ritmo de los dragones del caporal Y ahora sí Desde Mendoza, para Argentina, Bolivia, Belén Y toda Sudamérica Suela, César y su grupo Poeta Andinato Melodías Tito Black, porque el amor hace las fuerzas Baila al ritmo de Quillacas Tito Black, porque el amor hace las fuerzas Baila al ritmo de los dragones del caporal Yo con Quillacas te conocí Baila al ritmo de los dragones Yo con Quillacas te conocí La flora linda, tú a tu sonrisa entregue mi amor La flora linda, tú a tu sonrisa entregue mi amor Bailando en los carnavales con alegría y devoción Bailando en los carnavales con alegría y devoción La flora linda, tú a tu sonrisa entregue mi amor La flora linda, tú a tu sonrisa entregue mi amor La flora linda, tú a tu sonrisa entregue mi amor Baila al ritmo de la flora linda, tú a tu sonrisa entregue mi amor Gracias.